Tenemos muchos motivos para decir que Tlajomulco organiza el evento deportivo más verde y sustentable de México. Uno de los más importantes es la vanguardia e innovación que aplicamos en la fabricación de nuestras playeras, ya que cuenta con características muy especiales que las hace amigables con nuestro medio ambiente. Son prendas ecológicas porque están confeccionadas con materiales reciclados y tecnología de punta, ya que el 100% de la materia prima es proveniente de botellas de PET, lo que brinda gran comodidad y suavidad en su estructura. Estamos muy orgullosos porque gracias a esto contribuimos a la reducción de huellas de carbono CO2, disminuyendo los gases de efecto invernadero. Ayer este tipo de prendas era un sueño, hoy es una realidad. Sabemos que el camino está rodeado de pruebas y obstáculos, pero al final siempre obtendrás una gran recompensa. Una medalla que completa esa parte del rompecabezas que comenzó con las anteriores medallas del serial de atletismo. Ahora tenemos para ti la medalla más grande e imponente, la cual podrás unir y tener para completar la colección. Esa gran medalla que ganaste con todo el esfuerzo y empeño que pusiste en cada paso que diste. Sola o acompañada de las otras medallas, es digna de recibirte al final de tu gran reto. Una vez más, la prueba de medio maratón vuelve a ser un punto de encuentro para miles de corredores, donde cada uno tendrá la oportunidad de vivir una experiencia única y diferente, con elementos que ayudan para su excelente desempeño físico. Bienvenida, bienvenido al medio maratón Tlajomulco Scarch, hidratado por Electrolit 2022. ¿Y tú, estás listo? Juntos, volvamos a correr.